Buenas y tenebrosas tardes, bienvenidos al canal de Lord Guzmán Vamos a probar por primera vez desde la creación de este canal, dentro del mes temático del mundo de tinieblas A grabar un gameplay, como prometí un gameplay de Vampiro la mascarada Brood Lines Si esto mola muy mucho, puedo aseguraros que tendréis aquí la serie completa O al menos parte de la serie, porque hace tantísimos años que jugué este juego Que realmente acordarme de todo es un poquito complicado Vampiro la mascarada Brood Lines es el segundo videojuego que White Wolf crease Sobre su mundo de Vampiro la mascarada Vamos a darle a nueva partida, quiero que el gameplay tenga un rollo distinto Así que vamos a intentar meternos en la piel del personaje que creemos Así que me acompañáis a Vampiro la mascarada Brood Lines Si? Pues vamos a ello Nueva partida Bien, aquí estamos en la creación del personaje Vamos a intentar crear el personaje respondiendo una serie de preguntas para jugar a lo que nos salga Porque la otra forma sería ir directamente a la hoja de personaje Y creándolo nosotros, nuestra imagen y semejanza a lo que nosotros queramos Lo que nosotros queramos narrar e interpretar Así que me voy a lanzar a lo que salga La primera prueba que hice me salió un Noceratu Así que imaginaos Lo que sea tíos Vamos a ello Vamos allá Responderemos a una serie de preguntas Me gustaría ser Hombre O mujer Tenemos a Zafo ya muy vista en el canal de Caballero Oscuro Así que por una vez voy a interpretar a un hombre Hombre Pregunta Estás en una tienda mirando un mostrador frigorífico con cervezas Que rica Cuando de repente un hombre entra y te apunta con una pistola al cajero Tú Te acercas por las pardas a escondida Lo desarmas y empiezas a golpearlo hasta dejarlo sin sentido Dos Te diriges hacia el cuarto de baño en silencio y te encierras Hombre Si hubiese una tercera opción llamas a la policía Sería esa la caría Pero poner nuestra vida en peligro Yo no sé si me acercaría por las pardas a escondida Intentaría desarmarlo Pero al menos intentaría distraerlo Para que el pobre hombre de la tienda Pudiese de alguna manera llamar a la policía Así que creo que Uno Eres sobrepujado en una subasta Por una macabra pieza de arte Que tiene que ser tuya como sea Conoces al coleccionista que la ha ganado Incluso has estado en su casa ¿Tú? Lo invito a unas cuantas copas Y lo persuades de que te la venda Espera hasta que se vaya Encuentras un duplicado de la llave de su casa Y haces que parezca un robo O escribes una crítica nefasta contra el artista Haces que se publique Y esperas simplemente a que tu amigo se deshaga de la pieza Yo intentaría persuadirlo Si me interesa mucho, 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 mucho Esa hora de arte Intentaría persuadirlo De que me la venda Uno Siguiente pregunta Esta tarde Es tarde, perdón Y estás en el Red Spot Supongo que será un local de esto de Vale Esperando a que tu burrito se caliente en el microondas Hay tres máquinas recreativas con las que pasar el tiempo Vale, parece como es un local de recreativos ¿A qué juegas? Pues si hay un juego de tipo Street Fighter A ese Al juego de peleas Vale A aquel beat up donde puedes escoger un bate del suelo Y usarlo con una horda de ladrones genérico O a aquel juego de francotiradores No, a mí me gustaban los juegos de pelea tipo Street Fighter Así que uno Es de noche Mientras estás volviendo a casa Oyes paso Miras atrás y de repente te das cuenta de que alguien te sigue En la vida real yo me escondería para intentar despistarlo Y es lo que voy a hacer en el juego Vale ¿Conoces a alguien en un club? Lo llevas a su casa O perdón Te lleva a su casa Las cosas empiezan a ponerse interesantes Y cuando de repente Oyes a alguien entrando por la puerta principal Y es el marido ¡Jo! ¡Qué putada! Pues yo realmente si he conocido a alguien en un club Y tal Pues antes de romper un matrimonio Creo que explicaría Que no tenía ni puñetera idea Y sí Y mantendría los dedos en el marcador rápido Si tuviese que llamar a la policía No creo que se haya hecho este hipotético caso Pero yo tiraría por aquí Vale Fuiste desatracado la pasada noche Tu vida no peligró Pero quieres tomar algunas medidas Para asegurarte de que si ocurre de nuevo No estarás indefenso Tú Te apuntas a clases de artes marciales La próxima vez que intenten Rerromperá la columna vertebral Eso es un poco heavy Empiezas a llevar cuchillo Lo cortas en el cinturón La próxima persona que lo intente Tendrá que respirar por un agujero en el cuello O compras una pistola El próximo atracado es carne de acera A ver Una pistola necesita licencia Y eso No es tan fácil de conseguir Como en Estados Unidos Artes marciales Requiere que yo tenga que ir todos los días A aprender artes marciales Así que Un cuchillo no Pero de jóvenes Si llevábamos La pitón de la moto Un puño americano La época chunga del instituto Así que Dos Mientras estás en un pub Ves a tu ex compañero de habitación Que te dejó tirado Llevándose cosas tuyas Y debiéndote dinero Parece borracho como una cuba Tú Lo agarras por la cabeza Y le estampas repetidamente contra la pared ¿Por qué tío? Es tanta violencia Si me debe dinero Llamo a la policía Y nos veremos en un juzgado ¿Quieres convertir Esta primera cita En una segunda? ¿Cómo lo haría? Bueno La verdad es que Lo mejor es Que se lo pase bien conmigo No sé si Una inteligente conversación Pero tampoco soy una persona creída Así que Dos Si pudieras aprender Un arte marcial Sería Karate O Kendo Kendo Me gusta más ser Kendo El mundo es un lugar Cruel e implacable Pero has conseguido llegar hasta aquí ¿Por qué? Porque yo guardo un secreto No tienes ni idea de las verdades Que he aprendido Wow Madre He sido abrazado Por el clan Tremer Vicente Te lo dedico Los Tremer Son practicantes Y creadores De la magia De sangre Llamada Taumaturgia No considerados Muy desfiar Por los otros Cranes Sí No sabemos ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué pasa estas cosas? Bueno Los Tremeres están rodeados de misterios Mantienen sus intenciones ocultas Muy bien Ahora Tus atributos Y tus habilidades de vampiro Han sido determinados Introducidos en tu hoja de personaje Que verás a continuación En la hoja de personaje Puedes hacer cambios En el mismo O simplemente jugar Tal cual esté Vale Bueno Estos son Tus atributos Y habilidades De los que derivan Las acciones Los atributos Son los rasgos Inherentes a tu personaje Eso ya lo sabemos Que se dividen en físicos Sociales y mentales Y las habilidades Están divididas en Talento Técnicas Y conocimiento Vale Veo que Informática Finanzas Y academicismo Almas de fuego Pelea Y esquivar Interesante Astucia Percepción Veo que también me han puesto En resistencia No sé muy bien Por qué tengo tan pocos valores Pero bueno Los miembros Del siniestro Clan Tremer Son maestros De la hechicería vampírica Por eso Los atributos más poderosos Son mentales En los que tienes Tres puntos para gastar También tienes Dos puntos para gastar En físico Y uno en social Los atributos Más débiles Son los De los Tremer Conocimiento Arcano Cuatro puntos Para gastar No destacas En talentos Tres puntos Y eres débil En técnicas Dos puntos Vale Muy bien Las acciones Las acciones O las características Físicas y mentales Que puedes emplear Durante el juego Las acciones Se obtienen De la suma De los atributos Y las habilidades Un ejemplo Sería una acción De instrucción Que se obtiene El atributo De destreza Y la habilidad De seguridad Si Eso lo sabemos Pasa al puntal Del ratón De la suma De la suma Y nominará El atributo Y la habilidad De la que depende Vale Y Eres miembro Del clan Tremere Así que Los Tremere Son temidos Por la magia Supongo Si El auspex La dominación Vale Y la humanidad Bueno No está mal Tengo siete En humanidad Bastante altilla Eso está bien Vale Y esa es la violación De la mascarada Que supongo Que empezaremos Con un poquito Aquí donde se muestra La información De las horas Que señalas Con el ratón Vale El botón De autonivel Te permite Intercambiar Entre dejar A la computadora Asignar los puntos De experiencia Ganados en tus atributos De habilidades Y disciplinas Asignarlo manualmente El botón De resetear Te permite limpiar Los puntos de experiencia Pudiendo volver A asignarlo Vale El botón de cancelar Te permite volver Al último punto Del juego Y si cambiar La hoja de personaje Una vez Esté satisfecho Yo creo que Vamos a intentar Activar el autonivel Vale Y bueno Pues tenemos Dos en percepción Dos en astucia Vale Me han dado ahí Una tarmaturgia Campeona Campeona Mi nombre Lord Guzman El que el juego Me conoce Y bueno Vale Perfecto Vamos a Darle a aceptar Y vamos a lanzarnos A jugar Con nuestro Tremer Vale Porque veo que Vale Tengo pocos puntos Tengo pocos puntos Vale Vamos a empezar A jugar Chicos Con un Tremer Así que Imagino que Nos habrá transformado Otro Tremer Ya parece que Parece que he tenido Una noche De fiesta Las esposas En la cama Parece que Estamos pasándolo bien Y ahí tenemos A mi vampiro A mi vampiro Los condones Es tarde Muy tarde Tengo un piercing Voy vestido Voy vestido Bastante bien Para hacer un Tremer Muy elegante Y ahí tenemos A la persona Que me ha atravesado Oh Mi Shit Oh Shit Acaban de Joderme A mí A mí Y a mi Sire Vale Este es el príncipe De la ciudad Veo que interesa Mucho lo que está pasando Tiene pinta De ser una Toreadora Y por ahí Creo que tenemos A un Ventrue Creo que me voy a quedar Sin Siria Nada más Empezar la partida Y es una lástima Porque está Bastante buena Vale Han violado Una de las Tradiciones Y ha abrazado A alguien Sin el permiso Del príncipe Uff Se te están revelando Príncipe Menos mal Si no iba a ser El gameplay Más corto De la historia Aunque creo Que eso Me convertiría En un Kai Tiff Dentro De la comunidad Si no tengo Un Sire Tremere Ni he bebido Sangre De todo No estoy Vinculado Al resto De la capilla De la ciudad Lo cual Es una Putada gorda Veo que Los anarquistas Han interferido Para ayudarme Y que hay Una de las Vampiresas Que iba Muy Ligerita De ropa Si si Mucho dilema Pero me acabas De joder Y me acabas De dejar Sin churri Y que la besada Me hace Directly Responsible For Tu Su 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 Mi Vamos, que me acabas de convertir en un títere Bueno Pues Estoy jodido Pero voy a vivir en Santa Mónica Vale, aquí tenemos las teclas W, ACD Vale Z para cambiar la primera persona Muy bien Y aquí estamos Bienvenidos a Santa Mónica Usted tío Tiene aura Un aura de color morado ¿Quién coño eres tú? No Y una que está repetida Vale Yo creo que mi tremer diría algo así como No tengo mucho tiempo viejo Enseñame lo básico Bueno 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 Tu es un funeral Kido We keep a couple things in mind Before we go Now these lessons Aren't just for your benefit So listen up Ok First The masquerade You can hear a lot about this Let me sum up real quick Sure You're a vampire Great Keep it to yourself Ok It's easier that way Trust me That's the masquerade Keeping vampire secrets secret Easy right Easy peasy Now If you violate the masquerade If you run around Spooking evil You make things harder on all of us Then all of us get pissed off And come at you You end up like you're silent You stink the thing And then they get over Ok Te estoy escuchando tío Ok Next Humanity Being a vampire Is the end of the road Think life was hard Just wait Now you're half beast Half man It ain't quite an easy thing You're gonna be fighting That beast for the rest of your days Every time you get in But whenever you kill an innocent The beast will be a four And it grows A little stronger After a while The beast can take over And you'll go wild And have to be put down Like a rabbit dog So You know What? Don't be a homicidal That'll help The masquerade too Yeah It all comes together Ain't that nice De puta madre Si Now with all that said You still have to keep your ass alive For that you're gonna happen That's what we might say I imagine you're feeling That first right about now Get to where you can However you can Just remember the first two lessons Don't let anyone else See your feelings No The fountain caused you to break the masquerade Caught some bigger Bad or vampire To come stop a mudhole In your ass Si Básicamente Que si me alimento Y no violo las mascaradas Y soy un niño bueno Y no me meto con nadie No me va a pasar nada Perfectamente Say you later Está claro que este tío Ha venido a darme una pequeña lesión Pero quiere algo de mi en el futuro Seguro Y bien estamos en mi de apartamento Una preciosidad Una cucamona de apartamento Lo más cutre que hay en el mundo entero Vamos a hacer un poquito De gameplay Muy poco Lo básico Para Estupendo Para enterarme De como se cogen las cosas Vale Veo que esto gana Esto me agacha Esto ataca Me estoy poniendo al día Con los controles Vale Y esto para coger los objetos Vale La R Recogemos objetos Aquí parece que He cogido algo que cura No estamos muy bien de sangre Así que mejor no abusar De mis poderes Vale Muy bien Inspeccionamos Aquí tenemos Mi llavero Vale Unas pastillitas Perfecto Este es el inventario Vale Dejadme que mire las teclitas Vale Y así Nos enteramos Vale Sarto el espacio Do control Vale 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 El audio por cierto Está bien Si Volumen La resolución Ok Vale Ataque Reloj Vale Va a recargar Vale Muy interesante Usar E Carácter edición P Tercera persona 7 El F9 Para salvar Vale Esto está traducido Un poquito De puta pena ¿No? Pero bueno Vale Vamos a ver Si Podemos Enterarnos Un poco De como Coge las cosas Hice Vale Con esto Saltaríamos Vale Esto para un lado Esto para otro Vale Vale Muy bien Tengo 5 emails 5 no leídos Muy bien Perfecto Contraseña requerida Uh Vale Control C Para piratear Perfecto Técnica demasiado baja Para dificultad Oh Que putada Vale Vamos a ver Vamos a tener que coger Un poquito Listar Para tener Comando Los nombres De los menús Adelante Los comandos Del listado Vale Vamos a tener Vamos a tener Que ganar Un poquito De Vamos a poner Aquí Si no tengo Suficiente habilidad Esto una putada Porque no voy a poder Leer Los emails Todavía Así que Vamos a tener Que Mirar Lo que hay Por aquí Vale Por favor Cuando apetezca Ven y visítanos En mi casa Del centro Le dejo Como guía La oscura sangre Nuestra maldición Este verso Una luz Tal poder Siento En alguien Tan joven Ven a buscarme Donde arda El místico sol Mister Strauss Regente Tremer Oh shit Parece que El regente De la capilla Tremer Tiene Ganas De verme Perfecto La contraseña Del ordenador Es un Rise Podría haber Mirado Esta puta Nota Antes de Meterme En ningún Lío Vale Quédate El dinero Del cajón Es tuyo Te he enviado Un mail Con la dirección Ven después De que estales Mercurio Vale Capullo Vale Vamos a ver Ese cajón Un poquito Para atrás Para poder Ver El cajón Ratilla Como buen Ratilla Que soy Hay el dinero Muy bien Ya he dicho Que la contraseña Es Sunrise Perdón Perdón Muy bien Vamos al lío Tengo Un Un Correillo Mercurio se pondrá en contacto contigo cuando llegues a Santa Mónica No tardes en encontrarte con él La croix Este príncipe es un poquito Cancino Vale Vale Un Correo spam Para que Me alarguen un poquito Lo que viene siendo El miembro viril No creo que un vampiro Se sienta muy interesado Por este tipo de cosas Vale Que más Buscas al vago gilipollas De tu ex marido Que se retrasa en la pensión alimenticia Y ese cabronazo Que te dejó preñada No busques más Y la asombrosa Crime Putadora De Arthur Kilpatrick Podrás encontrar a cualquiera Con antecedentes Y hoy en día Eso es algo prácticamente Todo el mundo No lo pienses más Y ven corriendo A Fianzas Arthur Kilpatrick Vale Parece que era un anuncio De un De una especie De detective privado Luego te buscaré Vale Y Mercurio Que dice Ey Te doy la bienvenida A la ciudad Ya Me han jodido bastante bien Dime Pásate por mi apartamento Una vez te hayas instalado Y hablaremos De lo que te hará Farta Para completar Tu tarea Voy a recorre A recoger Unos explosivos Ahora mismo Algo de Astrolito No sé Qué tipo de explotivo Puede ser Pero parece algo Bastante chungo Pero cuando vengas a verme Ya deberías de estar de vuelta Me encontrarás en el número 24 De la calle principal En el apartamento número 4 Sal de tu refugio Deja el callejón Y mi edificio es el primero Que encontrarás a la derecha Ok Pues Me ha faltado uno El juego comienza Se ha movido un peón Filmado Un amigo Que poco me gusta Este tipo de cosas Muy bien Pues vamos a Vamos a ver ¿No? A donde vamos ¿No? Tenemos la carta Ahí hay una radio Que está sonando Una pizza De pepperoni Que llevará ahí Vete todos a ver el tiempo Y un apartamento De mierda En fin Necesito intrusión Necesito intrusión Y no voy a meter en ese tipo de líos Aquí hay otro apartamentito Un apartamentito Donde no sabemos No sabemos cómo cojones Entra la persona En su casa Ya que la puerta No tiene ni cerradura Ni pomo ¿Cómo entro en mi kelly? Búscate la vida Padre Y aquí hay otro apartamento Podría tirar de ratilla Y empezar a robar cosas Pero Tampoco hay nada interesante Que robar O al menos Eso parece Son unas cajas de pizza Amontonadas Y apiladas Vale Me acabo de mudar Como iba a empezar Que me iban a dejar correo Vale Pues lo primero Que deberíamos de hacer Es Intentar alimentarnos Ya que No andamos muy bien Vaya Y tenemos a este hombre Que me está pidiendo Algo de dinero ¿Estás hambriento? Yo también Parece que estamos Los dos solo En este callejón Vale A ver si me acuerdo Cómo Cómo se alimentaba Uno aquí Oh Vale Hemos empezado bien Vale Tengo que enterarme Primero De cómo coño Se alimenta uno En este lugar Esto es para Cacharte Vale Es la F Cojones Bueno No pasa nada No me ha visto A nadie Como el juego Es de 2004 Hace como Mil Vaya hostia Que le ha reado Al pobre mendigo Uf Oye que yo no te he dado Tan fuerte No Ese parece que es otro Vaya hostia Que le ha reado Al pobre Inferi del mendigo Que me podría haber Servido de alimento Bueno No me gustaba Empezar así La fiesta Pero necesito Alimentarme Eso depende Nena Cuanto Eres cara De cojones 50 dólares Eh Y que tal 40 Ok baby Sígueme Vamos a buscar El callejón De donde veníamos Ahora que sabemos Cómo alimentarnos Porque necesitamos Realmente Claro Déjame mostrarte No la quiero matar Pero sí necesito Alimentarme Así que Muchísimas gracias Y la he dejado Muy contenta Gracias baby Esto lo podríamos Haber ahorrado Si hubiésemos tenido Aquí a nuestro amigo El El colega El mendigo Pero me he equivocado De tecla Y le he arreado Una hostia Que menos mal Que este policía No nos ha visto Bueno de momento La mascarada Sigue sin correr peligro Vamos a avanzar Un poquito más En este gameplay Al menos Quiero que veáis El principio De esta quest Madre mía Que somanta De palos Te han dado Cabeza Pero Pero somanta Si te han puesto La cara Bonita ¿Quieres que te llame A una ambulancia? Te ves bastante Mal Vale 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 No serás Por casualidad Mercurio Creo que eres Un poquito exagerado Y aparte De hipocondríaco Pero bueno Aguanta un poco Y deja de llorar Como una nena Dime que ha pasado ¿Pero? ¡Geez! Si te hubieras Estas están en la calle Con sus brazos Haciendo ¿Qué es ese Chimista? ¿Eso hace la velocidad De la carrera De la ventana 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 De cuatro de estos De la ventana De ahí De nada Junkie Frick Me golpea Me da 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 Nunca ¿Vas a decirme lo que te pasó o no? Vale Corta el rollo y dime quién te hizo eso y yo terminaré el trabajo por ti, ya que... Esta es muy buena Eh, sí, es una costilla Yo diría que te quedan cinco minutos de vida redondeando al alza Vale, vale Dime quién te hizo esto Creo que tenía un déjà vu, creo que eso ya me lo has contado, ¿no? ¿Vas a decirme lo que pasó o no? Vaya, cada vez que le digo vas a decirme lo que pasó o no Peta Sí, ya, ya me he dado cuenta Eh, sí Vale, pues no parece querer decirme nada más Supongo que ya tenemos un poquito de info Eh... Pues... La idea sería... Intentar averiguar... ¿Quién coño le ha jodido la vida a este tal Mercurio? Pero antes de todo eso, quizás debiéramos al menos enterarnos de en qué lugar estamos de Santa Mónica ¿Qué podemos averiguar aquí? Y si podemos, no sé, descubrir algunas cosillas del lugar Eh... Yo hace mil que no juego este juego, sé que por ejemplo aquí hay un banco de sangre La putis que he dejado medio atontada Una tienda de tatus Y, eh, tenemos una quest Con una... Con una especie de... Vale, esto no está traducido Eh... Tenemos una quest con una especie de detective privado que nos ha dejado un correo Y que tal vez podría interesarnos hacerla Eh... Más que nada para coger experiencia Para que nuestro vampiro pues pueda Con esa experiencia Subir las disciplinas Hay una cosa de las disciplinas que no me acuerdo Cómo se cambiaba Porque ahora mismo tengo Auspex Y la verdad es que me gustaría Cambiar Eh... Saber cómo se cambian las disciplinas Y tal Eh... Pero es algo que iré mirando Si en el caso Vampire Power Sí F8 Para activar disciplinas Vale Eh... Para poder averiguar un poco Si voy a seguir Vale A mí me interesaría Usar taumaturgia Vale Estas son las búsquedas Vale Nuestro inventario Esto es para agacharme Como ya habíamos visto antes Si me gustaría eso Averiguar Porque hace tanto que no juego El cómo lograr Cambiar las disciplinas Vale Vamos a ver si averiguamos eso Y ya lo sé Y ya lo sé para Para otro momento Uh Eh... Me he salido Eh... Es lo malo de hacer pruebas Con el juego Vale Mmm... Pero vamos a dejar más o menos por aquí ¿Vale chicos? Lo vamos a dejar por aquí Porque quiero averiguar Cómo cambiar las disciplinas Esto lo he visto en primera persona Ajá Auspex Trans Que debe de ser taumaturgia Golpe de sangre Oh Purga Esto mola mucho Mola mucho Mucho Vale 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 Esto es el ataque Muy bien Hemos vuelto a quitar a primera persona No sé muy bien por qué Ni cómo lo hemos hecho Para quitar a la primera persona Me he vuelto a salir del juego Pero lo averiguaré Averiguaré cómo va todo Todo el juego No os preocupéis por eso En el caso de que sigamos con el gameplay Más adelante averiguaré más temas de cómo hacer todo lo que hay que hacer aquí Vale Pues lo dicho Vamos a dejarlo por aquí Depende de lo que vosotros queráis Porque esto era simplemente para que supierais Cómo funciona El Vampiro de la mascarada Blue Lines Y que vierais un poco del juego Esto os puedo colocarme en posición de ataque Vale Y a partir de aquí Empezamos a elegir nuestras disciplinas Que es muy interesante Trans debe de ser de dominación Y el golpe de la sangre creo que es el más interesante De todo lo que nos ofrecen Vale Aquí tenemos como una especie de luz Parpadeante Que eso siempre suele ser buena señal Y lo dicho Volveremos a jugar Cuando estemos más Más familiarizado Porque este mapa es un poquito Dificultoso Y si os interesan Pues haremos Hacemos más gameplays Haremos más historias De Oh, como mola Haremos más cosas Aquí te parece que tenemos como un club Y aquí es donde lo vamos a dejar En este club Vamos a dejar la partida Y volveremos a Con nuestro Buenas Y Tenebrosas Tardes Bienvenidos Al canal De Lord Guzmán Vamos a probar Por primera vez Desde la creación De este canal Dentro del Mes temático Del mundo de tinieblas A grabar Un gameplay Como prometí Un gameplay De Vampiro La mascarada Brut Lines Si esto mola Muy mucho Puedo aseguraros Que tendréis aquí La serie completa O al menos Parte de la serie Porque hace tantísimos años Que jugué este juego Que realmente Acordarme de todo Es un poquito complicado Es un poquito complicado Vampiro a la mascarada Blue Lines Es el segundo Videojuego Que White Wolf Crease Sobre su Mundo De Vampiro a la mascarada Vamos a darle A nueva partida Quiero que el gameplay Tenga un rollo distinto Así que Vamos a intentar Meternos en la piel Del personaje Que creemos Así que Me acompañáis A Vampiro a la mascarada Blue Lines Si Pues vamos a ello Nueva partida Bien Aquí estamos En la creación Del personaje Vamos a intentar Crear el personaje Respondiendo Una serie de preguntas Para jugar a lo que nos salga Porque la otra forma Sería ir directamente A la hoja del personaje Y crearnos Nosotros Nuestra imagen Y semejanza A lo que nosotros queramos Lo que nosotros queramos Narrar Y interpretar Así que Me voy a lanzar A lo que salga La primera prueba Que la primera prueba Que hice Me salió Un nocerato Así que Imaginaos Lo que sea Tíos Vamos a ello Vamos allá Responderemos A una serie De preguntas Me gustaría ser Hombre O mujer Tenemos a Zafo Ya muy vista En el Tíos